Este es el anuncio de la entidad financiera de la vivienda que indica que a partir del mes de septiembre se cierra esta sede ubicada en el sector comercial de la ciudad. De inmediato ha habido la reacción de voceros de este sector de la Comuna 1. Barranca Bermeja como en su localidad, en su zona, como se llama y se ha desconocido el sector comercial, poco a poco ha sido cedido ese espacio y hemos desconocido que esta es la Barranca Bermeja donde se fundó, es nuestras raíces y no existe voluntad política y han abandonado el sector. Hoy vemos a la vivienda, se corren los rumores de que el resto de bancos se van a ir también, como caja social, los hoteles han disminuido su sector de habitación y eso preocupa a todos los del sector. Para los afectados, una de las razones del impacto negativo en esta zona tiene que ver con el entorno que según los vecinos se ha ido deteriorando. Profleteos a los bancarios, la zona se convirtió en una zona de tolerancia, hoy vemos lo preocupante el tema del Hotel Pipatón, se convirtió en una isla entre bares, entre situaciones nocturnas que creo que para los visitantes, para los turistas no es nada apreciable. La alternativa es crear voluntad política, reconocer nuestras memorias históricas y reconocer este sector como el corredor histórico de Barranca Bermeja, porque estamos creciendo sin raíces, estamos claramente evadiendo nuestro compromiso con Barranca Bermeja y evitamos el sentido de pertenencia por la ciudad. Otras entidades bancarias, al igual que otros negocios, cerrarían sus puertas por las razones mencionadas.